Y el senador y candidato a la presidencia por Bolivia, dice no, Oscar Ortiz, se presentó en Santa Cruz en campaña, esta vez ante las mujeres, con la propuesta precisamente de inclusión, como lo están reclamando ellas precisamente. Así estamos en este conversatorio, en este encuentro, en este diálogo, hoy en Santa Cruz con las mujeres, presentando la propuesta Bolivia, dice no, presentando ese cambio que nos reclaman también las mujeres, que quieren ser incluidas, integradas, que quieren decirle no a la discriminación, a la violencia, y peor aún, a esos feminicidios que todos rechazamos y que realmente nos deben avergonzar como sociedad. Y reiterando nuestro compromiso de que el cambio que proponemos para el siglo XXI también tiene que ser un cambio para las mujeres, para que tengan igualdad de oportunidades y para que tengan seguridad, seguridad para su vida, seguridad para sus derechos, seguridad en todos los ámbitos de su entorno. Eso es lo que queremos, Bolivia dice no, y vamos a estar trabajando permanentemente para seguir enriqueciendo nuestra propuesta, escuchando a todos los sectores en todo el territorio nacional. Ya estuvimos en La Paz, en Cochabamba, hoy en Santa Cruz, la próxima semana continuamos con Chuquisaca, con Potosí, con el Beni, y por eso no vamos a descansar en estos 10 meses que quedan hasta las elecciones de visitar toda Bolivia y tener estas conversaciones directas con nuestra gente.